Música Nos encontramos en el Centro de Rehabilitación Casa de Gardel que es parte del Instituto Nacional de Reumatología y pertenece a la Administración de Servicios de Salud del Estado La casa debe su nombre a que perteneció al cantautor Carlos Gardel quien adquirió Tres Solares donde se ubica la casa que fue construida por Bonapel, quien era el yerno de Salvo que era un gran admirador y le construyó la casa para él Es un centro de rehabilitación porque aquí se realizan tratamientos interdisciplinarios para mejorar la funcionalidad de los pacientes que por algún motivo se les generó la discapacidad La misión del centro es la atención a usuarios de ACE con alteraciones neuromúsculoesqueléticas y viscerales cumpliendo con las características de un centro de tercer nivel de atención Música En el centro trabajamos varios equipos que siempre en la cabeza del equipo está el médico oficiatra y dentro de los equipos tenemos distintos técnicos Generalmente los pacientes cuando llegan al centro son abordados en una primera entrevista con el médico oficiatra que si la población es pediátrica o de neurorehabilitación son abordados por mí y el otro tipo de población de adultos es abordado por el otro doctor que está en el centro En el caso del primer paciente nosotros queremos obtener el mayor potencial en el desarrollo neurológico agotando todas las terapias que pueden ser abordadas acá en el centro desde la parte de fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia para lograr el mayor potencial en el neurodesarrollo del niño En el caso del paciente adolescente hoy en día está inserto en la parte social juega un deporte adaptado que es el rugby ha hecho competencias internacionales en Brasil, en Argentina y lo que queremos destacar es siempre que desde el área bio-psico-social se llega al máximo potencial en lo que es la función Los médicos oficiatras lo que queremos lograr siempre es la mayor autonomía y funcionalidad del paciente En la piscina por lo general hacemos estiramientos en un principio nos van dando diferentes ejercicios, por ejemplo, pasadas de vuelta, boca arriba, boca abajo algunos giros, sobre todo estiramientos de piernas, brazos a veces usamos un poco el chorro para descontacturar un poco la espalda o las piernas depende mucho del día pero por lo general son estiramientos o cosas para descontacturar y moverse un poco mejor por lo general me encanta venir, por más que digas más cansado o hay días que no te des tantas ganas pero venís al principio vas a estar cansado un poco pero después llegas a tu casa relajado, tranquilo sabes que te hace bien, que te evita que se te empiaren los músculos mucho movimiento Con mi familia intentamos hacer este tratamiento de nuestro lado, privado y era carísimo, era y llegó un momento que no lo pudimos pagar y está, gracias a Dios que contamos esto que no era la chance, por lo menos, de seguir intentando y no van a la herramienta para seguir porque a veces uno, cuando pasan estas cosas así que no podés caminar y eso, uno se tira abajo y si no tenés la herramienta para salir adelante y salir a luchar al día a día o por lo menos te dan ganas de levantarte para el abordaje en rehabilitación y realizar un abordaje integral del paciente y utilizar el capital humano que tenemos e infraestructura finalmente intentamos utilizar siempre la aplicación internacional de funcionamiento con las herramientas que nos da para tratar de integrar los factores personales y contextuales los factores psicosociales donde intervienen psicología los factores contextuales más ambientales donde intervienen trabajo social y después los factores estructurales y funcionales donde interviene todo el personal técnico que es licenciado en terapia buccional en fisioterapia y fonobiología en vistas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y la funcionalidad de los mismos e incorporarlos nuevamente a la vida, a su vida cotidiana